Conectamos ahora con nuestro experto en BOM, Pablo Kúmez. Saludos, Pablo. Turquía y Rusia se reconciliaron y quieren ahora profundizar sus relaciones económicas. ¿Qué importancia tiene el intercambio económico bilateral? En 2015, solo el 2,5% de las exportaciones turcas fueron para Rusia y menos del 10% de las importaciones turcas, sobre todo gas y petróleo, provinieron de Rusia. Hay dos grandes proyectos que tematizaron Erdogan y Putin. Uno es la construcción del gasoducto TurkStream para abastecer a Turquía y eventualmente también a Europa, aunque esto último es problemático. El otro es la construcción de una central atómica rusa en Turquía, pero son inversiones puntuales, es decir, tanto en cuanto a comercio como a inversiones. La importancia de Rusia para Turquía es secundaria. Lo mismo sucede, viceversa, para Rusia. Turquía es un importante socio económico de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto afectará la nueva amistad con Rusia, la relación con la UE? Bien, la Unión Europea es y seguirá siendo esencial para Turquía. El año pasado casi la mitad de las exportaciones turcas fueron para países de la Unión Europea y de las importaciones turcas casi el 40% proviene de Europa. También la mayor parte de las inversiones en Turquía viene de países de la Unión Europea. En cuanto al turismo, los turistas rusos son importantes para Turquía, pero los de la Unión Europea son más importantes aún. Es decir, que Erdogan deberá pensárselo dos veces si por la nueva amistad con Rusia pone en peligro las relaciones económicas con Europa, que para Turquía son estratégicas. ¿Y tendrán, Pablo, el fallido golpe de Estado y sobre todo la reacción de Erdogan repercusiones para el desarrollo económico de Turquía? Sí, sin duda, incluso ya las está teniendo. La agencia de rating Standard & Poor's ya bajó la nota de Turquía a grado no inversionista y las perspectivas las calificó de negativas. La razón, en el país aumentó la polarización y las instituciones se deterioran al tiempo que aumenta la inseguridad política, son controladas las telecomunicaciones y aumenta la arbitrariedad. Eso no es bueno para los inversionistas que necesitan de parámetros confiables y estabilidad institucional. La entrada de capitales a Turquía puede empezar a frenarse y eso es muy negativo para el país porque, debido a su alto déficit en cuenta corriente, Turquía depende mucho de la entrada de capitales. Gracias, Pablo Kumez, por este análisis desde Bonn.